Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango Decía no soy muy valiente ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y sus ranchos donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos y no he sabido rajarme Me gustan las colladeras, las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios que he ganado Así he pasado los años y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, volvió mi vida cambiada Ya no me achacan más daños porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo una montura plateada Conmigo siempre he llevado una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo como antes yo me paseaba Yo!